No, es que no puedo... ¿De las más dulces no puedo? No, vos sos diabético. Primero plano no, pero por favor. Por ahí te hace el... Yo casi le sirvo de la otra por hacerle un favor. Y listo. El picante no te jodés, Mariano. No me interesa. No, no, no. El picante no me jodas. Se saca un rollo de la mesa y, Tomás, estamos ocupando mucho espacio nosotros. A ver, mira la cena. Ven, manteco, galletitas dulces. Todos dicen, ¿por qué es dulce de leche? ¿Por qué tenés todo eso? No, no, no. Ahí la entrá con tú. Podés, profe. Es un cinturón negro. Sí. Eso es todo. Acá hay perpa, muchachos. Guille. Guille está con hambre. Ya le gustó, ¿no? Vamos a empezar. Él tampoco se encanta, pero yo igual. Ponme un pedacito de cualquiera en mi plató. El pollo de Guille. El pollo de Guille. Un pollo de Guille. Un pollo de Guille. Ah, te iba a decir. Sí, te iba a decir. ¿Qué parte es del pozo esa? Esperábamos otra cosa. Esperábamos otra cosa. Un pollo de Guille. Un pollo de Guille. Un pollo de Guille. Un pollo de Guille. Nacho, poneme un pedacito de cualquiera en mi plato. Ya que está. Qué buena idea, eh. Ya, solcito. Cualquier trozo de vaca muerta está bien. Gracias. Gracias. Le vamos a chorrear la berenjena. Acá está. Se que tuvieron ahí. Tica. Sí. Por acá me sobró alguno. A ver, che. Ahora te lo haces, eh. Si, no, 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 te lo haces. Si. No, 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 te lo haces. Ahí, ahí para... Qué frontería te grabas. Un pollo de Guille. 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 De November. Ahí hay un pollo. Un pollo de Guille. Dosántima. Un pollo de Guille. Otra vez queda todo esto... ¿todavía queda todo esto, cómo? Todavía queda todo esto... Sí, hay que comer mucho, eh, mucha comida. Y mañana hace frío, con el frío hay que comer. Com more la noche después. Mi sleep. Gracias.